Quiero despertarme por la mañana y pegarme dentro de la ventana despertar contigo en un nuevo día y vivir un sueño junto a vida mía escuchar tu voz y tu melodía, siempre vida mía Yo quisiera ser el sueño de los remolos, pero el capitán de la nación y el que manda en el pino, puedo casarme contigo en el niño marinero La alcoja de mi cara, la alcoja de mi cara, la alcoja de mi cara Para que tú lo pases en mi sesión, para cantarlas al viento Para que tú lo pases en mi sesión, para cantarlas al viento Si eres la mujer que yo me quiero Si me falta tu cariño, yo la gritaría al viento Y te da la ventana, te quiero Ay, fujura como la rinfra Fujura como la rinfra Lo que nunca se lo hacen Llega la rinfra Mi vida como la montaña Ay, por la noche me rebeló Ay, por qué pienso que te mira Hay la hostia de los ciegos Ay, por qué pienso que me... Y de la luna siento ser, de la luna siento ser Grita a la escala que te quiero ver Ay, tú pírate de mí, tú pírate de mí No, ya no te lo sé Ay, tú pírate de mí Ay, tú pírate de mí Cuando yo me lo sé Ay, tú pírate de mí 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 Gracias por ver el video.